La primera cuestión que se plantea es el lugar donde se va a utilizar la mesa. Para ello, es necesario decidir si el juego se va a desarrollar en el interior o en el exterior. Cornilló ofrece una gama de mesas indoor para jugar exclusivamente en el interior y una gama outdoor para jugar tanto en el interior como en el exterior. Las mesas Cornilló de interior están fabricadas con tableros de madera aglomerada. Estas mesas ofrecen un mejor rebote de la pelota y tienen una buena relación calidad-precio. Al ser algo menos resistentes a los golpes que los tableros de resina outdoor, los tableros de madera aglomerada no deben estar expuestos a la intemperie, a la humedad ni al sol. Las mesas tienen una garantía de tres años y su uso debe restringirse únicamente al interior. Las mesas Cornilló outdoor están fabricadas con tableros de resina estratificada y materiales anticorrosivos. Están concebidas para permanecer en el exterior a lo largo de todo el año y son resistentes tanto al agua como a la nieve, al hielo o a los rayos del sol. Las mesas de exterior están diseñadas para un uso intensivo tanto en el interior como en el exterior. Resultan tan eficaces en el juego como los tableros de madera aglomerada y además tienen la enorme ventaja de resistir los golpes, en especial los ocasionados por las raquetas. Las mesas outdoor Cornilló son muy duraderas, por eso gozan de una garantía de 10 años. Para elegir correctamente una mesa de ping pong es necesario tener en cuenta cuatro criterios en función de sus necesidades. El tablero, el bloqueo, el cerco y las patas de la mesa. El tablero es un elemento determinante en una mesa de ping pong, ya que de él dependerá la calidad del rebote. Tanto si es de madera aglomerada como si está fabricado en resina, cuanto más grueso sea el tablero, más elevado y regular será el rebote. Las mesas indoor están disponibles en tres espesores, de 19 a 25 milímetros. Las mesas outdoor están disponibles en cinco espesores, de 5 a 9 milímetros. Para evitar los posibles deslumbramientos provocados por el sol, todos los tableros de nuestras mesas están revestidos con dos tipos de recubrimiento antirreflejos, el Soft Matte y el Matte Top. El revestimiento Soft Matte reduce tres veces los reflejos provocados por el sol. Lo puedes encontrar en la gama Sport Outdoor. El revestimiento Matte Top reduce diez veces los reflejos provocados por el sol. Lo puedes encontrar en las gamas Performance Outdoor y Collectivité Outdoor. Los tableros de las mesas de ping pong Cornillo están disponibles en azul, verde y gris en función de los modelos. Cornillo ha desarrollado un sistema de almacenamiento patentado denominado Compact Technology. Este sistema garantiza un nivel de seguridad óptimo, así como una manipulación muy sencilla y un espacio de almacenamiento reducido. Existen dos sistemas de cierre de la mesa de ping pong, Push & Lock y DSI. El sistema de bloqueo Push & Lock posibilita la apertura y el cierre descentralizado de la mesa mediante ocho puntos de bloqueo. Ocho pulsadores situados a ambos lados de la mesa permiten el manejo de la misma por una sola persona. El sistema Push & Lock está disponible en los modelos 100 y 150. El sistema de bloqueo DSI consta de un mando de apertura y cierre centralizado con 16 puntos de bloqueo. Es el más alto nivel de seguridad disponible en el mercado. Su manejo puede ser realizado por una sola persona gracias a las asas situadas debajo de los tableros. El sistema DSI está disponible en los modelos 250, 300, 400, 500 y 700. Cuanto más alto esté el cerco, mejor será la planicidad del tablero. El cerco de nuestras mesas de ping pong oscila entre 30 y 80 milímetros y está fabricado en una aleación de acero, zinc y aluminio que otorga una gran resistencia a la corrosión. Una correcta regulación de la altura de las patas garantiza la estabilidad de la mesa si está situada sobre un suelo irregular. Cuanto más ancha sea la sección de la pata, más estable permanecerá la mesa. Las patas con mayor anchura se hunden menos en determinados suelos exteriores como grava o césped. En función del modelo, las mesas cornillo están equipadas con diferentes accesorios para facilitar el juego, el desplazamiento de las mismas o su almacenamiento. Protecciones en las esquinas de la mesa para garantizar la seguridad de los más pequeños. Distribuidores de pelotas para un juego más cómodo. Espacios adaptados para guardar raquetas y pelotas. Red retráctil manual o automática para ahorrar espacio. Red regulable en altura y tensión. Frenos para estabilizar la mesa durante el juego y garantizar la seguridad cuando está almacenada. Asas para levantar la mesa en caso de obstáculos como escaleras, entradas en las puertas. Todas nuestras mesas outdoor disponen de ruedas dobles de gran tamaño para facilitar su desplazamiento sobre cualquier superficie. Esperamos que esta guía le sirva de ayuda a la hora de elegir una mesa de ping pong. Le invitamos a visitar nuestra página web para descubrir toda nuestra gama de productos. Le invitamos a descubrir nuestros diferentes modelos y tutoriales en vídeo en YouTube.